El cuarteto formado por Danny Everett, Leroy Barrel, Floyd Herr y Carl Lewis realizó un crono de 1 minuto 19 segundos 38 centésimas y por primera vez en la historia se bajó de la barrera de 1'20. El anterior récord 1'20'26 estaba en poder de la Universidad de Carolina del Sur desde el 27 de mayo de 1978. La carrera del equipo de Santa Mónica fue algo irregular. Everett salió y corrió muy bien pero entregó muy mal el relevo a Barrel. Este fue el peor de los cuatro mientras que Herr recuperó el tiempo perdido para que Lewis corriera a sus anchas. Este es el cuarto récord mundial batido en el curso de una semana después de haber sido superados los de 110 vallas, 10.000 y 3.000 metros.